Fernando, ¿qué describa la última subida? Bien, la última subida es una subida 12 kilómetros de subida. Los primeros 6-7 kilómetros tiene rampas duras pero tiene muchos descansos y los últimos 6 kilómetros ya la pendiente tiene hasta un 13-15% de máxima. Yo creo que vamos a ver una bonita subida y ahí si algún líder llega justo de fuerzas puede perder tiempo. Pero creo que las diferencias no van a ser muy grandes. Después la etapa de domingo con la primera explicación, con el líder, ¿qué corredores esperas? En principio favorecerá lógicamente corredores colombianos. Tenemos un grupito de corredores colombianos que son grandes escaladores incluido Primo Roelic y en la Contra del Logo ya va a haber un poquito más de diferencias. Son 36 kilómetros y corredores que hayan perdido poquito tiempo en la montaña y se defienden bien en la Contra del Logo pueden recuperar este tiempo. Yo creo que la vuelta va a seguir siendo ajustada.